La capilla principal Vengas, siempre Ahí está, son las palabras del nuevo funcionario del señor Eduardo Y de Enzo Fernández El orgulloso bailando con sus hijas, con sus nietas ¿No? Muy bien, ese es un gran ejemplo a seguir ¿Por qué? Porque sus nietas son la tercera generación Y están disfrutando y están participando de esta costumbre ¿Qué debe de nuestro pueblo de aquí? A ver, la señora Vina, la señora Orfila Que el señor se agarra a Prudensión bailando ahí En el centro de la capilla Demostrando toda su destreza Y además es muy feliz y muy contenta Y muy orgulloso Baila con sus hijas, con sus nietos Con sus nietas Seguramente su esposa Y tiene toda la bendición Todo el agradecimiento de Dios Continúa Abierto libre para Para llamar a un segundo caporal También es necesario un mayordomo Un estandarte Es muy posible que la sociedad judíaquia Apoye a cada uno de los funcionarios No será al 100% Pero siempre pone Un granito de arena para salir adelante Yo sé que la situación es un poco difícil Ya la crisis se nota Pero cuando hay voluntad Así como las familias de Urán Muy felices ellos Y muy orgullosos de participar acá Todo es posible, señores La señora Dina Si por favor se se presenta acá A la imagen central La señora Dina Bejorquez Debo resaltar además Que estas imágenes Este video Será por palabra por las vías Por internet Por radio No por las redes sociales Aquí hay muchos periodistas Muchos amigos Que en estos momentos Están filmando las imágenes Y van a ser Testistas en estas redes Y seguramente Lo van a compartir Las personas que no han venido Otras costumbres Otras culturas Otras pueblos Gracias 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 Gracias